Tu pasión mundialista llega a catar con Hyundai. Al comprar cualquiera de nuestros vehículos participas por entradas para ver a la selección ecuatoriana en los tres partidos de la fase de grupos. No te pierdas esta oportunidad. Puedes concursar hasta el 31 de octubre para acompañar de cerca a la tricolor desde su partido inaugural. Hyundai. Humanos que llegan lejos.